¡Mira lo que te puedes ganar! Viajes la Buena Vida te ofrece su económico paquete de temporada baja en Hawái. Disfruta de sus modernas instalaciones acuáticas y sus aguas cristalinas. Atáscate y prueba toda la comida que puedas en su majestuoso buffet internacional recalentado. Comerás de todo. Déjate arrullar por sus cálidas brisas veraniegas en octubre. Vacaciones en Hawái, temporada baja.